La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Venirte a saludarle con la música del cielo! Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Con tal niñez y no, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser mi confinario, te venimos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!